¡Patrulla canina al rescate! Elige un lugar al que ir. ¡Allá vamos! Elige un cachorro. ¡Hola! ¡Qué bueno que volviste! ¡Es un nuevo día en la Bahía Aventura! Riega las flores con Marshall y mira cómo crecen. ¡Sigue así, cachorro! ¡Faltan pocos chuches para que consigas tu premio! ¡Sí! ¡Es una caja de regalo! ¡Es una super chuche! ¡Toca para comértela! ¡Cuando un cachorro come un super chuche puede ir muy rápido! ¡Sky! ¡Sky! ¡Ups! ¡Una boca de incendios perdió su tapa roja! ¿Puedes encontrarla? ¡Sky! ¡Una boca de tiro! ¡Sky! ¡Sky! ¡Colócate sobre el círculo para atrapar la pelota! ¡Atrápalas todas para ganar! ¡Buena suerte! Puedes llegar a la cima de la torre saltando sobre ese trampolín. Hay trozos de meteoritos flotando alrededor de la torre, pero necesitaremos nuestro increíble tobogán de energía para alcanzarlos. ¡Necesitamos energía! ¡Gira esa rueda para energizar el tobogán! ¡Ningún trabajo es demasiado grande! ¡Ningún Mighty Pop es demasiado pequeño! ¡Buen trabajo, Pop! ¡La torre está en marcha de nuevo y tenemos todos los trozos de meteoritos de vuelta! ¡Estamos listos para emprender una nueva aventura de Mighty Pop! ¡Eso es, cachorro! ¡Ahí está! ¡Espectacular! ¡Oh no! ¡Se cayó el puente! ¡Tendremos que repararlo! ¡Búscate ablones de madera y tráelos aquí! ¡Gracias! 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 ¡Si! ¡Encontraste tablones! ¡Tráelos a la plataforma para construir un puente! ¡Gracias! Debe haberlo dejado caer cuando voló aquí Toca el objetivo varias veces para sacarlo del árbol ¡Lo lograste! ¡Asombroso! ¿Viste? ¡Algo está atrapado en ese árbol! ¡Muy bien! Recuperaste una de las estatuas que Lady Bird había robado ¡La devolveré a su dueño! ¡No! ¡No! La patrulla de cachorros necesita más miembros para conseguir ese premio Toca rápidamente para empujar el camión ¡Buen trabajo! ¡Ese camión está de vuelta en la pista gracias a ti! ¡Elige a quien quieres visitar! ¡No! 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 ¡No!